Canal Puebla.com Durante más de 100 años, un poco más de 100 años, el celuloide fue el cine. El cine era el celuloide. A partir del 2009 esto cambió con la película de James Cameron, Avatar. Avatar fue la primera película hecha de manera totalmente digital. Y a partir de este 2009 y con la película Avatar, que por cierto está por salir la número 2, el cine digital empezó a ser el formato que utilizan cada vez más y más cineastas. Esto abarata los costos, esto cambia la manera de proyectar las películas. Los viejos proyectores manejados por los cácaros, que no sé de dónde venga este apodo que se le puso a los proyectistas, que por cierto no conocíamos, desaparecerán. El cine digital ha venido a abaratar costos, cada vez hacer películas es más barato, cada vez proyectar películas es más barato. Y la tecnología está cambiando los usos, las costumbres de los seres humanos. Y en el cine está ya presente la tecnología. Adiós al celuloide, adiós a esta pasta hecha de celulosa, de madera. Y adiós a los peligros de los incendios, adiós a la descomposición del celuloide y la desaparición de películas. Están aquí ya las películas digitales. Y esto es lo de hoy, nos guste o no. Sin embargo, el celuloide dejó su impronta en la historia del cine, una impronta poderosa y profunda. Bienvenida a la era digital. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.